Para hacer el recuento de las modificaciones tenemos la pata de cambio Altus con el piñón Mega Range Tenemos nuestro amortiguador casero, nuestro protector de vaina, nuestro guía cadena casero Hecho con una tapa de botella, creo que lo corrí acá más o menos que estaba, acá para que no interfiriera mucho con la pata de cambio La transmisión se portó bien, sonaba un poco chistoso el guía cadena El cambio 3-1 no da, pero ¿quién ocupa el 3-1? Tener la cadena cruzada es un desastre Y la horquilla lubricada hasta cierto punto Además de nuestro control de rebote, que son 6 cámaras, 6 pedazos de cámara por lado Nos debería dar un andar bastante especial Y no he podido olvidar a Wacky Hay un pequeño sonido que no había considerado Esos son los cables Porque esta bicicleta tiene roteo interno, pero si uno los tira, les pone un poco huincha Ya no debería sonar nada Ya, estas son esas bajas para el recuerdo Oh, ya me empezó a valer el cuello Bueno, suena nada Por favor, no te rompas ¡Lo vamos a batir! ¡Ohhh! Oh, oh, shit ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Las patas volaron de los pedales! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Uy qué fue eso! ¿Qué suena? ¡Ah, la cámara! ¡Ahhh! El ajuste de rebote se corrió un poco. ¡Ahhh! ¡Ah, listo! Soluciones simples a problemas complejos. ¡Ah! ¡Está enterita todavía! ¡No, no puedo medarle acá! ¡Hola! ¡La cantidad de hoyos! ¡Ahhh! ¡Oh! y lo tiro, o sea, hacia la entrada. La GoPro nos hizo llegar. Como está la entrada esa. Hay mucha gente que comenta que cuando ven los videos le tienen que bajar el volumen a mis gritos porque parece otro tipo de video. Y lo entiendo. Lo siento. Externalizo todos mis pensamientos. ¡Corto! Este valle me encanta. Estábamos. ¡Oh, shit! ¡Me mette y ver si no! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! esta tela dejó muy juguetona juguetona para lo que era en todo caso esta bicicleta está pidiendo a grito un manpato está sonando el cable, ya no suena el cable, suena menos esto era uno, vamos a mejorar esto porque estaba muy bueno le metí más huincha, quedó más horrible y atorrante pero volvió a no sonar así que vamos a hacer un manpato sin ninguna promoción en el mundo no, no, bueno, tengo otra vez Ya, contra todo pronóstico el agua ya era mordo. Tengo un pelo adentro de la antivarra, siempre. Señoras y señores, niños y niñas, aquí viene mi disclaimer, o como sea que se diga esa cosa en chileno, porque no me lo sé, lo siento, de repente se me confunde la bicicleta. Esta bicicleta no está hecha para hacer lo que van a ver, es una bicicleta de paseo que le hemos hecho mini modificaciones justas para que no sea un tarro. Por favor no crean que si llego abajo en una sola pieza esta bicicleta va a aguantar tres bajas más, porque dudo que lo haga. Ahora, con eso dicho... ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sue la botella! ¡Uh! ¡Sue la botella! ¡Uh! ¡Ya! ¡No la revisimos! ¡Oh! 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 No llegué. No llegué. No llegué. ¡No llegué! ¡No llegué, no llegué! cada error se traduce en un problema mecánico para la bicicleta si cometo un par de errores más probablemente me toque sacar la herramienta. Ya, nueva estrategia SOH suave, suave SOH, SOH el silencio como un ninja SOH bien, vamos a ver bien que susto man ah oh ooo 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 Si alguien pensó que me iba a tirar ese salto, es porque no están escuchando lo que dije. Esta bicicleta es de paseo. Ese salto ya es bastante grande, bastante duro. Soy una persona sensata. Sé que se puede hacer, pero sé que puede salir muy mal, porque todo esto se puede reventar. Desde mi punto de vista, o las ruedas o las horquillas. No quiero que nadie se lleve, por ningún motivo, una impresión errónea de esta bicicleta. Así que, lo que vamos a hacer es sacarle absolutamente todas las modificaciones que le hicimos. Y bajar de nuevo Mampato, para ver desde su punto de vista qué es lo que nos dice la bicicleta. Así que, vamos a partir con el tope de la pata de cambio. Fuera de aquí, nuestro hermoso y funcional guía cadena. Fuera de aquí, hasta nuestro protector de vaina, bueno. Todo esto vale oro. Me fijé y estaba andando en el cambio 3 y el de al medio, no sé cuál es. El del medio debe ser el 4. Así que, vamos a bajar en ese mismo, para que estemos en las mismas condiciones. Y lo último, pero no menos importante. Nuestro control de rebote. Todo esto es lo que mantenía nuestra bicicleta sonando poco y andando un poco mejor. Ahora todo esto se da a la mochila. Te llevas toda la basura para la casa. Y ahora vamos a repetir lo que acabamos de hacer. Bajar Mampato. Con la Marlin relativamente stock, los únicos cambios que tiene quedarían siendo el piñón. Que no vamos a ocupar el piñón grande, así que es básicamente lo mismo. La pata de Altus y la T. Guaque, guaque. Ah, y no, se me olvide. Esto también. Eso también lo tengo que sacar. Esto también se va y voy a sacar el del otro lado. Para que los caballos vuelvan a sonar, como sonaban de fábrica. Traigo el de al medio. Ya, esta es la Marlin casi como llegó a nosotros. Y veamos qué pasa. Oh, vamos a comenzar esa pata de cambio. Se sentía distinta, por decirlo menos. La barata negra llegó a la casa increíblemente en una sola pieza. La horquilla no pinta nada bien. Las ruedas ahora están un poco desentradas. Y esta es la admisión. No es lo máximo, pero funcionó. Debo decir que funcionó. Aquí están todas las piezas de las modificaciones. Este es el amortiguador de la pata de cambio que definitivamente hacía lo suyo. Este es nuestro guía cadena que me preguntaron cuánto iba a durar. La verdad no tiene mucho desgaste y estas botellas son bastante duras, así que... El hecho de que la bicicleta haya aguantado la bajada que hicimos... Para mí, personalmente, no es mucha referencia. Porque los componentes se van a quedar atrás. La horquilla ya está pidiendo perdón. O yo le estoy pidiendo perdón a la horquilla. Creo que fue la primera pieza que sucumbió. Pero no creo que sea la última. Lo que se viene es ruedas, bielas, pata de cambio. Hay mucho que hacerle. Y finalmente, si es que quieres empezar en un deporte como lo es el mountain bike. Con 290 mil pesos. Lo que más te recomendaría de verdad es que busques una bicicleta usada. Porque si bien te ahorraste mucha plata en el precio inicial de la bicicleta, sacándola de la tienda. Si la quieres llevar al cerro, tendrías que por lo menos cambiar la horquilla. Quizás la transmisión. Y probablemente en un futuro muy cercano, las ruedas. La llamamos la barata negra. No porque sea una bicicleta barata. Esto no es lo más económico que hay. Pero para entrar en el mundo del mountain bike. Y ir a meterte al cerro. A darle duro a la bicicleta. Si quieres partir con algo nuevo. 290 mil pesos. Estáis buscando una bicicleta realmente barata para empezar en un deporte que no es lo más económico del mundo. ¿A quién le recomendaría esta bicicleta? A cualquier persona que quiera pasear por el cerro. O pasear por las calles. Le diría que una bicicleta está totalmente sobredimensionada para esa aplicación. La horquilla probablemente les va a dar problema igual porque se va a llenar de polvo y le va a pasar lo mismo a largo plazo. Pero la bicicleta en sí va a aguantar. Y no necesitas tanta suspensión para pasear por la calle o senderos tranquilos en el cerro. ¿A quién no me gustaría recomendársela? A una persona que la quiera exigir harto. Para quien quiera ir al cerro y darle duro a la bicicleta. Mi recomendación es que traten de ahorrar un poco más. Y aspirar una bicicleta un poquito mejor de componentes. Y más enfocada para el uso que le van a dar. Sobre todo si es que te das el trabajo de comprar usado. Quería agradecerle de nuevo a los chicos de Ruta Deportes que me dieron la oportunidad de probar esta bicicleta. Y poder entregarle mi más sincera opinión sobre la barata. Así que nos divertimos harto con la bicicleta. No sé si vayan a ver más videos pero por ahora esto iría siendo todo por la barata negra. Les mando a todos un abrazo gigante. Si les gustó este video denme un like. Si tienen algún amigo que les gustaría saber más sobre una bicicleta recreativa para llevarla al cerro. Compártenselo. Y suscribanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau.